Telemax presenta Hoy es jueves de Pasta en Fusión, comenzamos, bienvenidos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación, el 236-5770-01800-Telemax y por supuesto a través de Facebook nos puede agregar Fusión Telemax, le da a agregar amigos y en un momento más aceptaré cada una de sus solicitudes Entonces, tenemos también un correo electrónico FusiónTelemax.com por si usted todavía le gusta más el Messenger que Facebook o también el correo oficial Fusión.com.mx Hoy es jueves de Pasta y ya se me está haciendo agua la boca y vamos a preparar una pasta muy sencilla, pero la complejidad o el sabor, el sazón, la presentación va a estar a cargo de un rollo de pollo que podría ser también una pechuga rellena El caso es, yo los ingredientes se los voy a presentar a continuación La receta de hoy es La receta de hoy es Pechuga rellena con pasta chipotle Y los ingredientes están ahí Primero tenemos aquí unas rebanadas de queso manchego Vienen en esta presentación y es muy cómodo, créame Vean Ya está la rebanada lista, delgada, de queso manchego De este lado hay dos pechugas Bueno, es una pechuga que está dividida a la mitad y se hizo una milanesa Hay aquí una pechuga hecha en dos milanesas, dos rebanadas de jamón Y de este lado hay tocino Por acá tengo pasta que ya está cocida Lo que hicimos fue ponerle aceite, si usted la ve que está brillosa Es porque le pusimos aceite para que la pasta no se pegue Es lo que hacen en un restaurante No crea que cada vez que van y pide pasta se la ponen a cocer Claro que no, ya está lista y le ponen aceite De este lado hay crema Que podría ser también queso crema ¿Por qué no? Aquí hay leche evaporada Chipotle Vean que negro se ve Es chipotle adobado De este lado hay pimientos rojos asados y en tiras Y vamos a sazonar Con granulado de tomate o de pollo, cualquiera de los dos Es sal, pimienta Y aceite, aceite vegetal Esos ingredientes son tanto para la pasta como para la pechuga rellena O el rollo de pechuga Cualquiera de los dos nombres pueden quedarle Porque ahorita va a ver cómo queda la presentación en forma de rebanadas ¿Se acuerdan cuando hicimos el rollo de carne? Es algo similar Pero me han estado pidiendo la versión en pollo Así que vamos a hacer la versión que usted nos solicita Acompañado de una rica salsa con una pasta chipotle Voy a iniciar de una buena vez con el procedimiento Voy a poner en la licuadora La crema Voy preparando primero la crema Voy a poner también a lo mejor unos Ya se fueron tres Tres chipotles Voy a agregar el granulado Y esto va a la licuadora A ver cómo se porta la licuadora el día de hoy Hijos, hijos, hijos Esta licuadora Bueno Ahí está Vamos a ver la siguiente cápsula de nutrición En lo que terminamos de hacer esta salsa La papaya es una fruta que presenta múltiples beneficios para la salud Entre sus propiedades más conocidas La papaya facilita la digestión Calma el dolor e inflamación del estómago La diarrea El estreñimiento Y elimina los parásitos que se instalan en el intestino El consumo de papaya es recomendado para personas que tienen hipertensión Para quienes tienen anemia Rehuma Y enfermos de la vesícula Vamos a... Vean Cuando no estuvimos al aire La licuadora funcionó Es una estrella Ya va a tener su propia estrella ahí en el bulevar de Las Vegas Vamos a hacer el rollo de pechuga Tenemos que apresurarnos porque esto va a llevar un poco de tiempo Tengo aquí un corte de pechuga Le vamos a poner sal Vamos a ponerle también pimienta Después de eso va una rebanada de jamón Otra rebanada de queso es muy sencillo Otra rebanada de queso Vamos a poner pimientos Y esto lo vamos a enrollar Vamos a enrollar Cuidando que los ingredientes queden dentro, por favor Y vamos a hacer esto Ahí queda ya la pechuga rellena Para apoyarnos y que esta pechuga se quede así pegada Permanezca pegada Vamos a poner Vamos a poner tocino De esta manera Vamos a poner tocino Y vamos a enrollar Vamos a apoyarnos Cuando el tocino empiece su cocción Obviamente va a ajustar más esta pechuga Y va a quedar totalmente sellada Aquí queda ya la presentación Podemos apoyarnos también con unos palillos en los extremos Para que no se salga el pimiento Y esto va a un sartén Lo importante de esto Es que si usted pone a fuego alto la pechuga Lo que va a ocasionar es que el tocino se dore Pero la pechuga no se cocine por dentro Entonces lo que vamos a hacer Es agregar un poco de agua Por acá tengo un vaso con agua Voy a agregar un poco de agua Para que haya vapor dentro del sartén Y luego lo voy a tapar Con este vapor se va a cocinar la pechuga Cuando el agua se haya evaporado Vamos a destapar Y ya vamos a empezar el proceso de dorado del tocino Ya llevamos bastante adelantada la receta En el primer segmento Pero es momento de hacer una pausa Regresamos en un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!